Grandiosa cabalgata cristiana este domingo 15 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Zabalito de Cotobrús a beneficio del Comité Proconstrucción del Templo de San Marcos. Habrán grandes premios, un novillo, cinco monturas y muchos premios más. Valor de la inscripción 10 mil colones. Recuerde, domingo 15 de marzo 9 de la mañana, Zabalito de Cotobrús te espera en la gran cabalgata cristiana. Te invita Momentos Taurinos.